¿Qué es el Banco del Bienestar? Gerentes y trabajadores del Banco del Bienestar utilizan su trabajo para robar y desfalcar a los beneficiarios. En la capital de Puebla, durante la transición entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se descubrió un caso de robo en el Banco del Bienestar. Un gerente de la entidad bancaria fue acusado de realizar retiros no autorizados en efectivo de 15 cuentas de ahorro pertenecientes a usuarios y fondos institucionales, los cuales reciben apoyos del gobierno federal. A lo largo de siete meses, este empleado logró retirar un total de $70,000, llevando a cabo una operación meticulosa. La situación fue descubierta por los clientes cuando se percataron de movimientos no autorizados en sus cuentas, lo cual llevó al órgano interno de control del Banco del Bienestar a iniciar una investigación. Como resultado, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por delitos relacionados con la corrupción, por lo que el empleado responsable fue inhabilitado por su conducta. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa concluyó que este gerente incurrió en peculado al realizar retiros sin autorización de los titulares de las cuentas. Sin embargo, este caso no es único ni el más significativo en términos de robo. Más bien, refleja un patrón de hurto arraigado en el interior del Banco del Bienestar, que previamente se manifestaba en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, BANCEFI, y que persiste a pesar del cambio de nombre y gobierno. Se exterminó una serie de sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y expedientes de sanción del órgano interno de control del Banco del Bienestar para comprender el modelo de robo dentro de la institución bancaria. El modus operandi. En todos los casos analizados, los gerentes o auxiliares de las sucursales utilizaban sus claves y contraseñas para acceder al sistema de caja del banco, donde controlaban todos los movimientos de las cuentas. Los retiros indebidos abarcan desde los 500 hasta los 120 mil pesos en una sola transacción. En algunos casos, los empleados del banco devolvían dinero a las cuentas para disimular el saqueo y confundir a los usuarios. Mientras los clientes no presentaran quejas, estos movimientos podían continuar durante meses o incluso años. De acuerdo con los expedientes de sanción de los últimos ocho años, el monto total robado asciende a al menos 24 millones de pesos, incluyendo los intereses que dejaron de generarse. El banco tuvo que reembolsar a los clientes afectados por los movimientos desconocidos. En total, se sancionaron a 20 funcionarios por malversación de fondos públicos, quienes afectaron a alrededor de 360 cuentas bancarias diferentes. A pesar de que el gobierno federal llevó a cabo investigaciones sobre robos cometidos por gerentes tanto en la administración actual como en la anterior, el problema de la corrupción persiste en el sistema. Las quejas por retiros no reconocidos en el Banco del Bienestar siguen en aumento. Según datos proporcionados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, los cargos no reconocidos en las cuentas del Banco del Bienestar aumentaron un 100% durante este gobierno, pasando de 70 en 2018 a 146 hasta mayo de 2023. Desde enero de 2019 hasta los primeros cinco meses de este año, se han registrado un total de 404 reclamos. A pesar de los esfuerzos por investigar y combatir estos robos, el problema persiste en diversas sucursales del banco en diferentes estados del país, como Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y el Estado de México.